Que van entrando al arca tarde, pero bueno, entraron. Gloria, dile al de al lado, estamos en victoria. Bien, yo estoy muy feliz. Mi esposa, el equipo de pastores, de líderes, estamos muy felices por... Este fin de semana, que sabemos va a ser sobrenatural, especial. Siempre en nuestra agenda pedimos que sea el Espíritu Santo trayendo las personas que tiene que traer y aún llevándonos a los lugares donde tenemos que ir, pues hemos entendido que Dios organiza las cosas mejor que nosotros. Dígale al de al lado, Dios organiza las cosas mejor. Y en este año, varias de las personas, de los siervos de Dios, los generales de Dios que han venido, no los teníamos en la agenda y eso Dios nos lo habló al comienzo del año. Va a ser un año de los de repente de Dios. Y los de repente de Dios no se han acabado, quedan dos meses todavía y en dos meses Dios va a ser muchos de repente. De repente algo va a pasar. Y sé porque sé, y Él también lo sabe, pues nos lo manifestó, que estamos en un tiempo Cairo de Dios, donde Dios ha abierto una ventana y yo me atrevería a decir una ventana especial para este tiempo, para este lugar, para esta hora, para tu vida, para tu familia, para esta casa ministerial y ha decidido Dios traer a este general del Señor. Así que desde Puerto Rico, recibamos con un aplauso, con mucho amor y cariño al apóstol Rubén Hernández. Gracias. ¿Cómo están? Pues yo estoy bien. Medio asombrado de estar aquí, pero bien. ¿Me oyen bien? Yo acá no me oigo muy bien. ¿Dónde está el ingeniero? Acá. A ver. Tal vez me lo volteé un poquito para acá y me oigo mejor. No hay problema. Maravilloso. Me acompaña uno de nuestros hijos, el pastor Wilman Zuluaga. De Santa Marta. De Santa Marta. ¿Cuántos son de Santa Marta? Mira, hay unos cuantos. Qué bien. Pues él es de allá. Allá tiene una iglesia muy linda y me ha venido a acompañar acá. Ese es el único anuncio que voy a hacer y entramos en una palabra para esta noche. Tenemos en la parte de atrás, segunda edición de mi segundo libro, Nunca Dejes de Soñar. Si me ven tan bien en la foto es que hicieron Photoshop. Pero en vivo me veo mejor. Le va a bendecir hasta las medias. ¿Qué más le puedo decir? Lléveselo porque. Si no se lo lleva no va a estar en ninguna librería. Y mujer fuerza y sutileza, que eso es una joya, esto es. Hemos tenido testimonio de que hasta las suegras lo leen y son bendecidas. ¿Quieres sorprender a tu suegra? Regálale esto. Te va a amar de una manera espectacular. Nunca Dejes de Soñar fue mi segundo libro publicado. Y fue un libro que me impactó muchísimo. Y Dios me ha permitido hacer una segunda edición aquí en Colombia también. Estar calientita recién acaba de salir. Va a estar disponible en la parte de allá. Así es que usted lo puede recibir. Gracias a Dios por esta segunda oportunidad en el mismo año. Lo cual es muy raro para nuestro ministerio. Venir a una misma iglesia dos veces en un año. Usualmente no hacemos eso. Para que tenga más o menos una idea. Llevamos internacionalmente sin parar ministrando casi 20 años. Y si hemos hecho esto tres veces creo que es mucho. De estar en la misma iglesia dos veces en un mismo año. Entonces. Eso me dice a mí. Que Dios está planificando algo bueno. Algo se trae el Señor. Y pues muy agradecido de poder estar acá. Les saludo al nombre de mi esposa y de mis hijos. Y al nombre del Dios al cual sirvo. Que es el mismo que ustedes sirven. Entonces. Habiendo dicho eso. Póngase de pie conmigo. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias a los chicos y chicas. Muy amables. Se pueden sentar. Y al final. Al final le damos acá con. Con algo. Adelante. Dios es bueno. Amén. Me gusta ahí la decoración esta de. Cortinas y todo eso. El arreglo floral está muy bonito. Y la columna esa también. Si no fuera tan grande me la llevaba. Se vería bien en una esquina de mi casa. Qué bien. Mil gracias porque. Porque tú eres maravilloso. Y poder estar reunido con tu familia. Es una grande bendición. En esta noche. Abrimos nuestro corazón para que tú. Pongas allí. Tu palabra. Me toca a mí el privilegio. De compartirla con ellos. Y recibir. Juntamente con ellos. Lo que tú tengas para nosotros. Llévate toda la gloria. Y toda la honra. Le queremos. Con todo nuestro corazón. Gracias Jesús. Amén. Antes de sentarse. Abrace por lo menos a 500 personas. Y dígale. Oiga el título primero. Para que luego abrace con entendimiento. Le va a decir. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te sorprenda. Maravilloso Jesús. Muy bien. 499, 500. Se pueden sentar. Mire acá porque no tengo mucho tiempo. Y quiero ir al grano con esto. ¿Cuántos estaban la primera vez que vine? ¿Cómo se tituló lo que prediqué? Campeones. Muy bien. ¿Se acuerdan? Maravilloso. Y esto se titula ¿cómo? El pastor hablaba. Yo siempre procuro. Pastor no sé tú. Pero yo siempre procuro. Yo más o menos tengo. Más o menos. Porque casi siempre ando confundido. Con mucha niebla en la cabeza. Pero procuro más o menos. Tener una idea de lo que debo hablar. O sea yo no tengo esa cuestión religiosa. Que yo vengo con un mensaje. Que el Señor me dio. Hace dos semanas. Mientras ayunaba. No. Hace dos semanas yo no estaba ayunando. Y Dios no me dijo nada de ustedes. Vine sin nada. Vine así. O sea vine con el corazón loco. Como siempre. Pero cuando tengo más o menos una idea. Pues estoy muy pendiente. A ver que Dios va mostrando por allá. Y justo que entro. El pastor está acá. Con su tema. Con relación a los diezmos y las ofrendas. Y me pareció espectacular. Espectacular. No oí todo lo que dijo. Pero oí en la parte esa. Del cordero. Y Abraham y demás. No sé si fuese a la escritura que leíste. Pero. Como me motiva tanto ese tema. Y he predicado tantas veces de eso. Y es que Dios. Entonces claro. Entendiendo lo que él está tratando. Decir. Ahí está. Si necesitaba alguna confirmación. De este mensaje. Pues ahí está. Porque Dios sorprendió. Abraham. Y lo interesante de ese pasaje. No sé si el pastor menciona este dato o no. Pero lo interesante. Y es que Dios siempre lo hace así. O sea. Por un lado. Por este lado del monte. Subía Abraham. A ofrecer su sacrificio. Y por el otro lado del monte. Dios estaba subiendo el cordero. A las espaldas de él. O sea. Llegaron los dos a la vez. O sea. Tú no te das cuenta. Pero lo tuyo. Está subiendo contigo. Al monte del sacrificio. Paralelo. Y ahí Dios te sorprende. Entonces yo vivo. Yo vivo sorprendido. Cada día que pasa. Cada vez. Me sorprendo más de la grandeza del Señor. Y esta palabra. Creo que acomoda con lo que Dios pudiera hacer. En esta noche. Así que recibala. Abra su corazón. Llénese de esta palabra. Y permita que. Ahora simplemente. Olvídese de todo lo demás. Olvídese de todo lo demás. Y simplemente. Ni se concentra en el asno. Olvídese del asno que vino vestido de negro. Y pudo haber vestido. Pudo haber venido vestido de verde. No es el asno. Concéntrese en Dios que le habla. A través del asno. Y trate de captar todo lo que le quiera decir. A su corazón en esta noche. Porque. Aunque es un solo mensaje. Para tanta gente. Va a ser muchos mensajes. Para cada uno de ustedes. Uno particular. Esta misma palabra va a ser amoldada. A tu propia necesidad. Y a tu propio corazón. ¿Lo puedes creer? Levanta tu mano derecha conmigo. Y diga. Estoy preparado. Para que Dios me sorprenda. Ahora díselo al Señor. Dile. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Ahí con algo. Hazme gritar de la sorpresa. Amén. 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 Una sorpresa. Una sorpresa es. Un acontecimiento inesperado. Algo que viene así súbitamente. Que por lo regular. Produce asombro. Dentro de un marco. Ya bien positivo. O negativo. Porque hay sorpresas agradables. Y hay sorpresas negativas. Hay sorpresas que no son agradables. A Dios le gusta sorprender a sus hijos con cosas maravillosas. Gracias a los cuatro que dijeron amén. Los demás son todos rusos. Que Dios los perdone. A Dios le gusta sorprender a sus hijos con cosas maravillosas. A Dios le gusta sorprender a sus hijos con cosas maravillosas. A Dios le gusta sorprender a sus hijos con cosas maravillosas. Muchos no han descubierto esta amplitud del corazón del padre Y su fuerte deseo de darnos, escuche bien esto Mucho más abundantemente de lo que pedimos o podamos entender O sea, de pronto tú pides así y Él te da asado Le gusta eso, sin necesariamente tener otra razón para hacerlo Sino el gusto de hacerlo simple y llanamente porque sí Religión nos enseñó a buscarle una razón a todas las cosas Bueno, que Dios te va a bendecir porque tú oras mucho Dios te va a bendecir porque tú ayunas Dios te va a bendecir porque tú, gloria a Dios, pagas el precio Toca tu vecino y diré, ya lo pagaron Dígale, no hay nada más que pagar Cuando Dios te bendice ahora, cuando Dios en su gracia te bendice No te bendice por nada de lo que tú puedas hacer Te bendice o te ha bendecido porque sí Cuando tú amas de la manera que Dios ama Tú haces las cosas simplemente por el gusto de hacerlas O sea, tú bendices a tus hijos pues porque sí Y bendices a tu familia porque sí Y no hay ninguna razón, simplemente porque sí Entonces no le busques las cinco patas al gato Simplemente recibe la bendición de Dios Y el pastor decía algo teológicamente muy importante Cuando necesites algo, entiende que antes de que tú supieras Que lo ibas a necesitar, ya Dios sabía que lo ibas a necesitar Y proveyó para tu bienestar Pero cuando le presentes a Dios algún tipo de oración de petición Que no debe ser lo común pero cuando se lo presentes Algún tipo de oración de petición No le digas cómo hacerlo No le digas a quién tiene que usar para bendecirte Ni en qué forma tiene que traer la maravilla que va a traer a tu vida Simplemente párate en el lugar correcto, en el tiempo correcto Con la actitud correcta y lo que Dios ha determinado te va a llegar ¿Alguien lo puede entender? Vamos, denle un aplauso al Rey de Gloria El corazón del Padre Si me pueden mirar a usted también Se le agradecería a usted, me lo pueden voltear para oírlo mejor El monitor El corazón del Padre es Diga conmigo Extremadamente El corazón del Padre es extremada Y alarmantemente Y exageradamente bondadoso Y muy generoso ¿Cuántos lo pueden creer? Mucho más de lo que han enseñado Mucho más de lo que la gente ha dicho Mucho más de lo que podríamos explicar Pensando en esto yo escribí una frase Me gusta escribir Y esta dice de la siguiente manera La inmesurable bondad y generosidad de Dios Hace que mi corazón quede anonadado Ante cada amanecer Absorto ante la belleza de una mujer Y sin palabras ante la sonrisa de un niño Maravillado Sin palabras Dios es exagerado Gracias pastor Tú eres mi amigo Dios es exagerado Religión no cree eso Por ende no lo enseña La religión enseña a un Dios Que es así muy cuadradito Muy como dicen ustedes los colomero Muy juiciosito Aquí muy juiciosito Manteniendo el universo Aquí muy juiciosito No, no, no Dios es exagerado Dígale a su vecino A Dios se le va la mano Yo no sé quién estará recibiendo esto Pero en cuanto a tu bendición A Dios se le va Él no es cuadradito De que bueno vamos a darle esta bendición No, no, no A Él se le va la mano Cuando Cuando Él Cuando Él empieza a soltar cosas Él no tiene No hay Usted tiene que entenderme en esta noche No hay medidas en alguien Que es infinito Él no Dios no hace las cosas por medida Él no da el Espíritu por medida Él no da por medida Él mete la mano Y reparte bendición Diga Diga conmigo Descontroladamente Vamos Diga conmigo Diga conmigo Aunque le parezca raro Diga conmigo Dios es descontrolado Exagerado Diga Anormalmente bueno Anormalmente bueno Extraordinariamente Loco Ese es Dios Yo sé que usted no lo había visto de esa manera Pero así es Dios La máxima sorpresa Lo que sorprendió a todo el universo Más que ninguna otra cosa Más que nada de lo que se ha hecho hasta el momento Fue la encarnación Hablaba con el pastor la otra noche de esta cuestión La máxima sorpresa Lo que sorprendió El acto de Dios que sorprendió a la humanidad De una forma Que no nos hemos podido todavía recuperar del asombro Es la encarnación Que Dios Padre El Eterno El Todopoderoso Dios de todo Creador Tomás De hombre Haciéndose Oiga bien Para siempre Semejante a nosotros En la persona de Jesús Nuestro Señor y Salvador Yo quiero que tú entiendas Lo que yo estoy diciendo Porque en esta noche Le estoy hablando a una iglesia inteligente Ustedes son una iglesia inteligente El universo todavía está en shock El universo no ha salido del asombro Cuando Dios Se le ocurrió la exagerada y loca idea De encarnarse Dios se hizo carne Y habitó entre nosotros Yo te lo estoy diciendo Y me da hasta temor decírtelo Porque es tan grande lo que está saliendo de mi boca Y la gente lo ha entendido Tampoco La encarnación fue la sorpresa más grande Que el universo jamás tuvo Piensa por un instante Que el creador de todo Se redujo A aparecer en un planeta Diminuto Dentro de los millones y millones de planetas Que él ha creado Para tomar forma De una de sus más diminutas creaciones Y aparecer en el planeta tierra Como hombre Yo te estoy diciendo todo esto en la introducción Para que se te abra el corazón Para que tú estés así Para que tú estés Diciendo Está pendiente Está pendiente Que aquí va a pasar algo espectacular Está pendiente Que yo Yo te digo de parte del Señor Yo no sé lo que va a pasar con tu vida Yo no sé lo que va a pasar con la mía Pero algo Horrorosamente espectacular Oh alguien debería oírme en esta noche Algo horrorosamente espectacular Está a punto de sucederle a alguien aquí Yo no sé como Dios lo va a traer Yo no sé de qué forma va a venir Yo no sé si viene en forma de finanza En forma de salud En forma de milagro En forma de lo que sea Pero Dios se trae algo entre manos Este fin de semana Yo declaro proféticamente Que será marcado por asombrosas cosas Que Dios va a hacer ¿Alguien lo puede creer? Dile al que está a tu lado Negro, negra Deja que Dios te asombre Deja que Dios te asombre Que lo haga a su manera Que lo haga Vamos diga conmigo Hazlo Como te dé la gana Tú sabes cuál ha sido Uno de los problemas de religión Uno de los problemas de religión Ha sido el hecho De que le queremos decir a Dios Cómo hacer las cosas Que lo haga como le dé la gana Ninguno de nosotros estuvo con Él Cuando Él creó el universo Y qué bien hizo todo Perfecto Todo camina bien Todo funciona bien Con todo y el pecado Que hay en el mundo Las cosas se ven bellas Se ven maravillosas Cuando tú has visto Que llueva para arriba Llueve para abajo Como debe ser Eso lo creó Él Gloria al Señor Alguien me puede entender Las vacas no vuelan Gracias a Él Sería un problema Si las vacas volaran Diga Él es asombroso Y se encarnó Isaías capítulo 7 Versículo 14 Por tanto el Señor mismo Os dará señal Y aquí la Virgen Concebirá y dará a los un hijo Y llamará a su nombre Emanuel Mira si esto es asombroso Mira si fue una locura Que a la hora de decidir nacer Utiliza una Virgen Que por amor a Dios La gente se casa Y tiene sexo Y se preña a la mujer Y entonces para Él no le dijo No yo voy a hacer otra cosa Yo me voy a buscar una Virgen Y me le voy a meter por dentro Ese es el Dios Que tú le sirves Que sorprendió a la humanidad Y te va a sorprender Toca a tu vecino Y dile te va a sorprender Te va a sorprender Juan El Evangelio de Juan Capítulo 1 Verso 1 En el principio Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Versículo 14 Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Verso 18 A Dios nadie le vio jamás El unigénito hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Estoy hablando de la encarnación Y fue la sorpresa más grande Del universo Para que Para que conociéramos a Dios Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Esto te va a parar Los pelos de punta Hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Yo quiero que tú entiendas La magnitud De lo que te estoy diciendo Por la eternidad Dios Se asoció Por la eternidad Dios se identificó Con nosotros Nota la expresión Del nombre Que se le da En este pasaje Jesucristo Hombre Jesucristo Hombre Si teológicamente Ubicamos a Jesucristo Ahora ¿Dónde está? A la diestra Del Padre En ¿Y qué es allá arriba? Una nube Un espectro Casper The Friendly Ghost ¿Qué es allá arriba? Un Un No, no, no Un Hombre Al lado Del trono De Dios Padre Hay un hombre Sentado ¿O usted no me está Entendiendo? Hay un hombre Sentado Que se llama Jesucristo Lo que esto quiere decir Es que por la eternidad Dios Está identificado Y comprometido Con nosotros Nunca Podrá Soltar Su identidad Con nosotros Porque para siempre Jesucristo Es Tú no lo estás Entendiendo Pero algún día Tú lo vas a entender Por la eternidad O sea No había tal cosa Porque él no se había Encarnado nunca Él es el creador Del hombre El hombre estaba Abajo Él estaba arriba Y ahí había quedado Todo Hasta que se encarnó En el vientre De una virgen Llamada María Y nace Como hombre Crece como hombre Como hombre vive Como hombre muere Como hombre es sepultado Y como no Como hombre es resucitado Y sentado a la diestra Del poder de Dios En las alturas Si eso no te sorprende A ti Yo no sé Que te va a sorprender En esta noche Pero para siempre Dios se identificó Con nosotros Jesucristo Hombre Porque esto hoy me emociona Porque me llena De Jamás se va a olvidar De nosotros Porque cada vez Que él mira A su hijo Te ve a ti Es imposible Que Oh yo le estoy Hablando a alguien A alguien le estoy Hablando ahora De parte del Señor Es imposible Que Dios se olvide De ti Has pensado Que se puede olvidar De ti Pero es imposible Que se olvide De ti Porque cada vez Que Dios se ve A sí mismo Se ve hombre Claro Yo sé que esto Le revuelca la cabeza A los religiosos Porque a Dios Nadie le vio jamás Y gloria a Dios Él es el todopoderoso Y ni siquiera Podemos pronunciar Su nombre Eso era en la ley Que no podían Ni pronunciar su nombre Cuando Cristo nació Y vino en la tierra Le dañó la cabeza A todos los religiosos Llamando a Jehová Dios todopoderoso Llamándolo papito Decía papi Abba Una palabra Que él acuñó Que él creó Para comunicarse Con su padre Que es también Tu padre Y para siempre Se unió Con él Porque sus palabras Eran las palabras Del padre Sus obras Eran las obras Del padre ¿Cuántos me están Entendiendo? Esa era la introducción Vamos a entrar En el tema En esta noche Que es rico La palabra del Señor ¿Cuántos aman La palabra del Señor? Vamos a algunos textos acá Porque estoy hablando De que deja que Dios Te sorprenda Toca a tu vecino Y dile negro Dejate sorprender En esta noche No le digas cómo No le digas cuándo No le digas a través De qué Simplemente déjate sorprender Que él haga lo que Quiera hacer contigo De la forma en que Lo quiera hacer Amén Tengo acá varias cosas Número uno No sé cuántas mencionaré Vamos a ver Como el tiempo nos ayude Número uno Sorprendió a Abraham Viste ahí recibí La confirmación De que era este mensaje Sorprendió a Abraham Haciendo un pacto Exageradamente desigual Con él El pacto que Dios hizo Con Abraham Era totalmente Ridículo Exagerado Y desigual No era un pacto igual Era un pacto desigual Génesis capítulo 12 Versos del 1 Al 3 Y luego capítulo 15 Y verso 15 Y luego capítulo Más adelante Te arranco con el 12 Primero Pero Jehová había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación Grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Mira lo que le está diciendo Dios Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Ahora mira el capítulo 15 Versos del 1 al 4 Después de estas cosas Vino palabra de Jehová Abraham En visión diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Será sobremanera Grande Sobremanera Grande Y respondió Abraham Señor Señor Jehová Que me darás Siendo así Que ando sin hijo Y el mayordomo De mi casa Es este damaseno Heriezer Y dijo también Abraham Mira que Que me darás